¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi gente? Bienvenidos una vez más a este su podcast, el podcast de ustedes. ¿Qué dice mi gente? Podcast aquí hoy con un invitado que, siéndoles bien honesto, estaba muy ansioso de traer desde que empezó toda la idea de lanzar este podcast. Y van a entender por qué muy pronto. Y yo sé que muchas veces he dicho que me emociono, ¿verdad? A la hora del tema que vamos a hablar o el invitado que voy a traer. Pero si hay un día que yo estoy realmente emocionado, créanme, es hoy. Porque la persona que nos acompaña en esta conversación, ¿verdad? En este segmento, es una persona que yo llevo teniendo una relación con él por los pasados ya casi ocho años. Recuerdo aún cuando lo conocí. Y desde ese entonces se ha convertido en un mentor para mí. Aquellos que son emprendedores, probablemente ustedes entienden y reconocen el valor que tiene esa palabra, ¿verdad? Y el poder que tiene un mentor. Y bueno, para mí es un súper, súper, súper honor tenerlo aquí conmigo. Más allá de una relación de negocio, hemos podido crear una relación de amistad. Y hoy van a escucharlo, hoy van a escuchar su historia. Es una persona que él no solamente se ha convertido en un gran empresario, también ha incursionado en el mundo de los mercados financieros, específicamente en el mundo de Forex. Ha logrado cosas increíbles, está logrando cosas grandísimas en el mercado de Forex. También vamos a escuchar de todo eso. Pero antes de comenzar a hablar con él, para mí siempre, siempre es importante recordarles que este contenido es traído a ustedes por W Stuff. Puedes conseguirlo en Instagram como w.stuff. Y recordar que su sede está ubicada aquí en San Juan, en el Metro Plaza Towers, abiertos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y también traído a ustedes por, ya saben, Hype Bodies NFT, la colección. Más que una comunidad, una cultura. Si no has mintiado el tuyo todavía, ve ahora a HypeBodies.com y puedes mintiar el tuyo. Ahora sí, vamos a comenzar a tener esta conversación. Vuelvo y recalco, para mí es un honor tenerlo aquí. Mi gente, un empresario, inversionista, mentor para muchas personas. Él, para que tenga unidad, ha ayudado a un sinnúmero de personas a alcanzar ingresos de 5 cifras mensuales, múltiples 6 cifras al año. Y él personalmente ya ha logrado a una posición financiera que menos del 1% de las personas del mundo alcanza. Así que se pueden imaginar el honor que es para mí tenerlo aquí. Con ustedes, mi amigo, mi mentor, mi hermano, Daniel Camero. ¿Qué dice, mi brother? Oye, y güey, espérate, espérate, espérate. Hay algo importante que aclarar aquí. Importante, importante. Tú sabes. Yo sé, yo sé. Me lo imagino, me lo imagino. El que realmente se inventó la frase de qué dice mi gente, no fue Elías Valentín, fue el mero mero Daniel Camero. ¿Cierto o falso, brother? Pero a quien realmente le pertenece es a Elías Valentín. A quien realmente le pertenece. Yo la copio una, la segunda, y las primeras tres doy crédito. Después de la cuarta, ella es mía. Si alguien en el mundo dice, ¿qué dice mi gente? Elías Valentín. Gracias por tu tiempo, mi brother, y por estar aquí. Oye, brother, sí. Directamente desde Atlanta. ¿Cómo sientes estar de nuevo en Puerto Rico, bro? Tenía tiempo. Sí. Sin venir a Puerto Rico. Real. Pero ya voy a estar viniendo más seguido. Definitivo, brother. Estoy súper emocionado de estar aquí conversando contigo. Te decía ahorita atrás de cámara, ¿yo veo a la gente aquí o te veo a ti o veo a los dos? Lo que tú quieras. Puedes ver a la gente, puedes ver a mí. Si te gusta más yo, pues me miren más a mí. No, mejor la gente está más bonita. Voy a ver a los dos. Pero bueno, tú también que me estás escuchando ahí. Estaba hablando ahorita con Elías tras cámaras, cámaras, cámaras. El portugués se me rea un poquito con el español. Claro. Tras cámaras. Que nosotros hemos tenido tantas conversaciones con Luis Enrique, también está aquí en el estudio. Tantas conversaciones con tanto valor, tan profundas de crecimiento, de negocio, de finanzas, de dinero que nunca se han grabado. Real. Y yo estaba tan emocionado de tener esta conversación contigo que se esté grabando para que las masas puedan también tener ese valor que nuestras conversaciones tienen. Estaba súper emocionado de estar aquí contigo, brother. Gracias por la invitación. No, gracias. Gracias a ti por venir porque créanme, él vino de fin de semana, lo hablábamos y obvio, pues, gracias a la amistad que tenemos, me dijiste que sí. Eso yo lo valoro y lo aprecio un montón. So, brother, quiero que la gente te conozca. Bueno, si se dan cuenta, él no es de Puerto Rico. Tiene flow de boricua. Tengo flow de boricua. Yo creo que tú eres mitad boricua porque tú te gusta el reggaetón. No sé. Algún ancestro tengo por ahí reggaetonero porque lo llevo en la sangre. Exacto. Pero oye, para la gente que no te conoce, no sé si me puedes contar un poco de quién es Daniel Camero. Un poco de tu historia. Cómo comenzaste en el mundo del emprendimiento. No, de Daniel Camero. Yo creo que Daniel Camero es la máxima expresión del inconformismo. Wow. Una persona obsesionada con poder entender el potencial infinito humano. Estoy adicto a la idea de en quién yo me puedo convertir, quién yo puedo, quién yo puedo ser, qué puedo yo alcanzar. Y me da pánico. Me da temor el poder yo ser la misma persona año tras año tras año. Le tengo pavor al estancamiento. Entonces, yo tengo que descubrir a Daniel Camero, Elía. Es una persona obsesionada con el crecimiento, con el desarrollo, con la adquisición de riqueza. Estoy freaking obsesionado con la libertad. Odio, detesto la esclavitud y la pobreza. Wow. Brother, no sé, te puedo pasar el día entero contándote quién es Daniel Camero, pero te lo trato de resumir así porque tengo una pasión que me consume de poder ayudar a la gente a poder entender quiénes son, en quiénes se pueden convertir y por qué tienen que luchar por su libertad mental y financiera. Wow, brother. Wow. Y obvio, a mí siempre me impresiona escucharlo, pero es que llevo tanto tiempo estando de la mano contigo. Que sé que es real. O sea, yo estoy muy consciente y quizás hoy en día... Ocho años, brother, dijiste ahorita al principio. Ocho años, sí, brother. ¿No parece más? Yo no sé, brother. Porque yo parece que llevo una vida contigo. Pero, brother, oye, ya son un par de añitos. Comenzamos juntos el emprendimiento. Básicamente, brother. La carrera la comenzamos juntos. Impresionante. Y para la gente que a lo mejor no te conoce en este podcast, me gustaría que cuentes eso, tus inicios. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuál era tu situación cuando tú empezaste en el mundo del emprendimiento? ¿Por qué empezaste? Yo tenía el síndrome del artista. Síndrome del artista. Háblame de eso. Me gustaban los buenos carros, la buena comida, la buena ropa, los buenos viajes, todo lo bueno. Pero no me gustaba ni trabajar ni estudiar. Así que estaba fregado. Yo creo que hay muchos así por ahí. Lo que hacía era pariciar, jugar fútbol, bailar reggaetón. Tú sabes, como cualquier joven, me gustaba divertirme. O sea, si tú me preguntas qué te apasiona a ti y en qué soñaba, oye, convivir la vida de un rockstar. Yo quería dejar por el mundo, disfrutar, pariciar y tener suficiente billete y tiempo para vivir la vida de mis sueños. Ya. Entonces, yo dije, hay cinco opciones. O futbolista profesional, o reggaetonero, o actor de Hollywood, o vender algo ilegal, o ganarme la lotería. Entonces, futbolista profesional no lo logré. Como reggaetonero tampoco. Actor de Hollywood menos. Nunca vendió nada ilegal. Nunca me gané la lotería. Entonces, el emprendimiento fue prácticamente la única escapatoria a una vida común. Yo le tenía pavor a yo ser una persona más del montón. Wow, brother. A él es igual promedio. Brother, ¿qué es yo? Daniel Camero, promedio. No. Yo quería ser alguien raro, anormal. Wow. ¿Sí me entiendes? O sea, literalmente, ahorita tú preguntándome, yo le tenía pavor. Yo, joven, yo no quiero ser uno más del montón. Wow. Yo no quiero trabajar 40 años, 40 horas a la semana para terminar enfermo, frustrado, cansado y quebrado como mayoría de la gente termina. ¿Por qué yo siempre he sido raro? Porque yo, algo en mí, mis padres también tienen mucho que ver porque emprendieron desde que yo tengo uso de razón y de repente por ahí me entró algo emprendedor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo veía a una persona exitosa, yo veía a una persona en un Ferrari, en un Lamborghini, yo veía a una persona multimillonaria y yo no decía, wow, qué suerte, son multimillonarios. Yo decía, ¿cómo yo puedo lograr lo que esa persona está logrando? Si nunca lo viste, es como algo inalcanzable. No, 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 yo siempre supe que lo iba a lograr. No me preguntes por qué. Pero había algo en mí que me decía, si alguien más pudo, yo también puedo. ¿Tiene sentido eso? Claro. Y yo sabía que trabajando. No iba a ser. No lo iba a ser. ¿Me entiendes? Porque si el trabajar te hiciera millonario, pues mayoría de la gente fuera rica y multimillonario. Tú me puedes decir que entonces tú siempre tuviste esta noción de querer tener éxito y libertad financiera. Y qué raro, o sea, me decías que tus padres como que tuvieron que ver hasta cierto punto. Ellos inculcaron algún tipo de mentalidad en ti por alguna razón. ¿Sabes qué es lo que yo creo que fue, brother? Y ahorita que me estás preguntando, estoy pensando. Porque no sé si todo el mundo como que tiene eso desde que nace. Bueno, yo soy muy fanático y he sido y sigo siendo muy fanático del fútbol, del soccer. Ok. Y yo veía las estrellas del fútbol en Europa viviendo como les daba la gana. Ya. Con los carrazos. ¿Qué era tu sueño? Yo vi una película cuando yo tenía 10 años que se llamaba Gol, del muchacho este mexicano que lo contrata el Real Madrid, se va para España y se compra un Lamborghini blanco y una mansión. Brutal. Entonces yo dije, yo quiero mi Lamborghini blanco y mi mansión. Y yo pensaba que jugando fútbol lo iba a lograr. Ya. Ok. A los 18 años no me contrata el Real Madrid, me contrata la frontera mexicana, un restaurante en Atlanta, Georgia, para repartir burritos y margaritas. Entonces regresando otra vez a la pregunta de cómo comencé a emprender. Yo estaba en el restaurante. Mis padres, toda mi juventud, toda mi niñez emprendían. Y ellos también me dieron acceso a personas que ya tenían éxito. Ya. Que iban a un restaurante y ordenaban comida sin pedir el precio. Que tienen un carro del año. Que viajaban por todo el mundo sin preocuparles el dinero. Entonces desde muy joven, mi abuelo también le iba muy bien financieramente hablando. Ok. Él era ganadero en Venezuela. Entonces veía como mi abuelo siempre tenía una paca de dinero. Y yo siempre decía, quiero tener esa paca de dinero. Entonces, bro, son cosas, son flashcards que me están viniendo a la mente. Entonces como que de repente mi familia era clase media jodida. O sea, porque no vaya a creer que mi abuelo nos heredó mucho dinero. Clase media jodida. En Venezuela eso todo se perdió por la situación del gobierno y todo ese rollo. Entonces, pero siempre yo tenía esa espinita de poder ser diferente. Entonces de repente por el acceso a personas en el emprendimiento de mis padres, que yo vi a gente que tenía éxito, las películas, la televisión. Yo sabía que se podía. Yo sabía que se podía. Entonces yo comencé en el mundo del emprendimiento, número uno, con hambre. Con un deseo ardiente de querer vivir la vida de mis sueños. Y así fue que mi padre me invitó a una conferencia cuando yo tenía 18 años. Fui a la conferencia y a mí, mentira, estaba, ya apenas había cumplido 19. Conocí a mi mentor. El 5 de mayo del 2012. En el Hotel Hilton Anatole en Dallas, Texas. Esta fecha la tienes clara. Clarísima. Más clara que la misma. Un día importante en tu vida. Brother, yo creo que es más importante que mi cumpleaños. Wow. Ok, ok, ok. Espérate, espérate. Y hablando de eso, obvio, yo empecé diciendo que para mí tenerte aquí es un honor y ha sido una de las, si no, la entrevista que más me emociona porque yo entiendo el valor que tiene un mentor. En tu carrera, ¿qué papel ha jugado tener un mentor? Todo. Es todo. O sea, tu mentor determina tus creencias, tu mentor determina tu comportamiento, tu mentor determina tu flow, tu mentor determina tus metas, tu mentor determina tus expectativas, tu mentor determina tus resultados. O sea, tu mentor lo determina todo, brother. Por qué, por qué, por qué, por qué lo ves así, por qué tú piensas, y obviamente quizás yo sé la respuesta, pero para los que no están escuchando, por qué tú consideras que es tan, tan y tan, por qué lo representa todo tener un mentor? ¿En qué aspecto? ¿Cómo tú lo podrías definir así en Arroyabichola, como decimos en Puerto Rico? Lo que te entretiene, te forma. En donde tú enfocas tu atención, eso es lo que tú te conviertes. Entonces, cuando tú a alguien le das el permiso de ser una figura de autoridad en tu vida, esa persona ya tiene tu corazón y tu oído. Y cuando tú escuchas una filosofía, una creencia, una forma de ser, una forma de vivir, una y otra vez por una figura de autoridad, tú terminas creyendo eso. Es por eso que la frase que cambió mi vida, que la escuché, ese 5 de mayo del 2012, hace tanto sentido, que yo por lo general cobro como 50 mil dólares por esa frase, pero no sé si aquí la podemos regalar o no. Si tú me la regalas, yo la recibo. La frase es la siguiente, 5 de mayo del 2012. Cuando tú eliges tu mentor, tú eliges tu futuro. Cuando tú eliges tu mentor, eliges tu futuro. Dime a quien escuchas y yo puedo predecir tu futuro. Dime a quien sigues y yo puedo predecir tus resultados. Entonces, muchas personas garantizan su fracaso por elegir el mentor incorrecto. Por escuchar a las personas y por darle el poder de autoridad sobre su vida a alguien que no tiene los resultados o que no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo. ¡Wow, bro! Entonces, mi cumpleaños y en chévere se celebra mi nacimiento, pero el 5 de mayo del 2012 se celebra mi renacimiento, que fue el día que yo conocí a la persona que representaba mi futuro. ¡Wow, broder! Yo no te puedo creer la manera en que tú lo ves, broder. Broder, es lo más importante, broder. No tengo palabras, broder, para explicarte lo importante que es conseguir a un friki mentor, broder. Y el correcto. Exacto. El mentor que yo tengo ahorita es el que representa mi resultado, broder. Y vamos a hablar de tus resultados en breve. No, broder, tú no estás entendiendo, broder. El mentor es lo más importante, broder. ¡Wow! Es lo más importante. O sea, tú podrías decirme que tú le puedes deber todos los resultados que tú has logrado ahora a tener acceso al mentor. Todos. Me encantaría poder decirle aquí, ¿saben qué? Yo soy un chingón. Yo he logrado todo lo que he logrado porque, mira, por este rostro tan hermoso y por la inteligencia que tengo en mi mente. Pero no es absolutamente nada de mi responsabilidad. La única, seguir al mentor correcto, obedecer, seguir instrucciones y depositar mi confianza en su sabiduría. ¡Wow! ¿Quiere decir que mi mentor siempre va a estar en lo correcto? No. Pero yo prefiero estar equivocado, alineado con mi mentor, que llevarle mi contraria. Que llevarle la contraria. ¡Wow! Porque si... Está bien profundo, broder. Porque si yo estoy en alineación completa con mi mentor, tarde o temprano terminamos ganando. Todo, broder, yo lo consulto con mi mentor. Este podcast lo consulté con el medio permiso. No, mentira. Lo que la gente no sabe. Y obvio, para que sepan, mi modelo a seguir. Porque no puedo llamarle quizá tanto mentor directo como tú lo puedes llamar. Es la misma persona. O sea, nosotros llevamos siguiendo al mismo mentor por los pasados casi 10 años. Y qué resultados que tiene. Y gracias a Dios también he podido crear cierto nivel de relación con él. Pero tú tienes una relación de amistad y de hermandad muy estrecha con él. Sí, broder. Especialmente ahora. Especialmente en estos momentos. Sí. Y quiero hablar ya mismo en breve de resultados y de por qué lo elegiste él como mentor. Pero quiero hacerte una pregunta primero. Que yo creo que mucha gente tiene que escuchar la respuesta a ella. Es... ¿Cómo tú saber elegir un mentor? ¿O cómo tú identificar si una persona no está calificada para ser tu mentor? Qué buena pregunta. Hay un libro que dice, por los resultados os conoceréis. No por el bla, bla, bla. No por la foto bonita en el Instagram. Por los resultados lo conocerás. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que ese palo de allá afuera, que esa mata es una mata de mango? Porque tiene mango. Aquí le dicen mango. Porque tiene el mango guindando, ¿me entiendes? Aquí le dicen mango, no mango. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo puedo entender que aquello es un árbol de manzanas? Porque tiene las manzanas alrededor del árbol. Entonces, si yo estoy en el proceso de identificar a mi mentor, yo necesitaba saber que tenía las manzanas guindando, papá. ¿Me entiendes? Claro. Que tenía los resultados. Que tenía los frutos que yo estaba buscando. No es complicado, no es magia. ¿Tiene los resultados el tipo? Sí o no. ¿Se pueden comprobar? Sí. Me interactúo con él. Tú sientes que el tipo es la verdad. Porque la verdad no se puede ocultar. Tarde o temprano va a salir. Tiene los resultados que yo quiero, el estilo de vida que yo quiero. Perfecto. Lo que usted mande. Y de repente mucha gente no va a estar de acuerdo con esta vaina. Oye, pero qué pendejo eres tú siguiendo instrucciones. Yo pensaba que tú eras un líder empoderado, tu propio jefe. No. Lo que él diga, papá. Porque yo quiero esas manzanitas. Bro, ok, ok. Espérate, espérate. Este tema está bien. Brother. Brother. No, no, brother. La gente no entiende, brother. Porque el ego de la gente. ¡Eso! El ego. Revuélquense con la pobreza el resto de su vida. Por el ego. O sea que tu ego es tu peor enemigo, bro. Se requiere mucha humildad para tú. Y voy a usar esta palabra, pero es que siento que es la que aplica. Someterte. Eso, literalmente. A la mentonía. Soy un frik insometido. Pero con billetes que joder. Ok, quiero que entiendan esto. Empoderado, quebrado o sometido a librería. Tienes dos opciones. No, pero oye, brother. Mucha gente, por el ego, no tienen la humildad de seguir un mentor. Brother, muchísima gente. Y de seguir sus instrucciones. Bro, tú no sabes cuánta gente yo he visto durante la última década perder una mentoría por la falta de humildad. Por no seguir instrucciones. Wow. Por el ego. Por llegar a pensar, no, yo soy mejor que él. A mí qué me interesa ser mejor que mi mentor, brother. Ojo, tengo que elegir a alguien que yo pueda escuchar, que yo me pueda someter a su filosofía, pero que tenga realmente los resultados que yo quiero. No voy a seguir a un don nadie. Claro. Por eso te preguntaba, ¿cómo saber si está calificada esa persona para Dios? Por eso, los resultados. Sus resultados. Y no es fácil de repente comenzar a desarrollar una relación cercana y estrecha, como en este caso yo lo he hecho con mi mentor. Pero yo invertí 10 años viajando con él, ganándome esa relación, ganándome esa confianza. 10 años, brother. 10 años, brother. Mi primera misión en el emprendimiento, Elías, no era ganar dinero, era ganarme la mentoría. Wow. Y tú sabes eso, brother. Yo lo sé, brother. Y yo quiero que quede en récord porque yo, yo, ok. Graba esto, graba esto. Que es que todo lo demás no se está grabando. Ahora vamos a empezar a grabar. No, brother, pero yo estoy consciente, y esto poca gente está dispuesta a hacerlo, que tú, aun cuando no tenías las capacidades económicas, hacías lo que tuvieras que hacer porque tú entiendes el valor de la asociación. Uy, bebé, asociación. La ley de la asociación. Y tú, y yo estoy consciente de todas las veces que... Pero es que tú quieres que nosotros hablemos dos horas así o que... No, 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 esto es 45 minutos. Y ya. Pero, brother, yo sé que tú estabas... Siempre estuviste dispuesto a invertir lo que fuera necesario por estar cerca de las manzanitas. Literalmente, papá. Aun cuando... ¿Y por qué? O sea, ¿y cómo tú le hacías? Porque en tus inicios tú no tenías a lo mejor los resultados económicos que tienes ahora. Como que, ¿cómo tú manejabas el diantre? O sea, estoy en una situación jodida económicamente si es que llevaste a estar alguna vez en algo así. No, 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 para nada. Y decir, ¿sabes qué? Como quiera voy a decir, invertir en mí y estar cerca de mi mentor. Brother, ¿cómo carajo yo le hacía? Esa es la pregunta, no sé. Ah, tú te vayas. O sea, esa es la pregunta del millón, brother. Pero tú nunca... ¿Sabes por qué? Porque yo estaba tan enfocado en el por qué que el cómo no me importaba. Y yo sé que de repente ni me entendiste lo que yo estoy diciendo tú que me estás escuchando. Yo sé que tú sí, pero mucha gente se enfoca a veces mucho en el cómo y se olvidan del por qué. Y como yo tenía tan claro el por qué yo estar cerca de mi mentor, el por qué yo educarme, el por qué yo asociarme, el por qué yo ganarme esa confianza, esa relación, como mi por qué era tan claro, el cómo siempre... Aparecía. Aparecía. Pero si yo me pongo a pensar, ¿cómo carajo yo llegué a ese evento? ¿Cómo yo pagué por ese hotel? ¿Cómo yo llegué a esa ciudad? ¿Cómo yo hice eso? Brother... ¿Qué, qué, ok? Cosas que te acuerdes. Yo como esposa, Talita... ¿Puedes decir algunas lo que eras a ti que te acuerdes ahora? Claro, muchísimas. Pero yo con mi esposa, Talita, hasta el día de hoy nos preguntamos, ¿cómo carajo nosotros hicimos eso? ¡Wow! O sea, literalmente no sabemos. ¡Wow, wow, wow! No, no, el no tener... Hay una conferencia en Nueva York. Yo vivo en Atlanta. Daniel, pero es que si tú no tienes dinero, ¿para qué vas a la conferencia? Porque mi mentor me necesita ver ahí en primera fila. Porque yo me quiero ganar su confianza y yo me quiero ganar esa relación. ¡Wow! Porque él es el puente de mi pobreza a mi riqueza. Él es el transporte, ¿me entiendes? Entonces, ok, no tengo dinero, estoy jodido, estoy quebrado. ¿Cómo carajo yo voy a llegar a Nueva York? Yo tenía que estar en Nueva York. No era negociable. Yo tenía que estar en Nueva York. Yo tenía que estar en primera fila. El tipo ese me tenía que ver ahí. Y me tenía que ver la sangre en los ojos. Y el fuego que estaba en mi corazón. Él lo sentía de que yo quería ser como él y trabajar con él. Brother, tú lo... Tú te obsesionaste literalmente con la idea de ganar ese acceso. Adicto, papá. ¡Wow! Adicto. Y ¿sabes qué es el problema, bro? Ahora yo hablando contigo, que la mayoría de la gente, y corrígeme si me estoy equivocando, porque yo me puedo equivocar y muchas veces me equivoco. Pero, yo creo que la mayoría de la gente se obsesiona con el dinero en vez de con la mentoría. Brother, yo no sé. ¿Sí me explico lo que te estoy diciendo? Sí, 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 100%, brother. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué yo me habría obsesionado con...? O sea, ahora, porque tú también, tú estudias el éxito, tú estás apasionado con el crecimiento. ¿Sabes por qué? Oye, esto es una conversación real. De repente, ¿será que nosotros, como leímos tantos libros, como nos clavamos tanto en el desarrollo personal, como que entendimos el proceso del éxito? Yo creo que sí. Y de repente mucha gente no entiende el proceso del éxito. Mucha gente comienza en el revés. Tú y yo conocemos el proceso, el pensamiento, la emoción, la acción, el resultado. Y la gente a veces comienza al revés. Entonces, yo creo que yo entendí eso, que yo lo que me tenía que ganar era la mentoría, la relación, el acceso con la persona con los resultados, por todo el desarrollo personal al que me dediqué todos los años de mi emprendimiento. Yo creo que fue eso. Los libros correctos, los audios correctos, la asociación correcta, las conferencias. Yo creo que esa es la diferencia entre personas como nosotros y personas que van allá buscando dinero y no conseguen nada. Pero, wow, bro, esto ha estado tan profundo y yo no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero ya yo siento que aquí tú dejaste el golden nugget que todo el mundo necesitaba, bro. Así se lo solté. Literal. Oye, y siguiendo esa línea, yo sé y estoy consciente de lo que has valorado el tener ese acceso a ese mentor, pero cuéntame entonces, ¿fue fácil? Yo sé que me dijiste que tuviste años para darte su mentoría, pero una vez lograste tener ese acceso y esa mentoría, ¿empecaste a ver el cambio rápido de resultados en tu vida? No, 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 no. Ha sido un proceso de 10 años. Entonces, aunque yo estaba dispuesto a luchar por 100 años, porque un soldado que está dispuesto a luchar por siempre no va a luchar por mucho. Wow. Entonces, los resultados han llegado rápido de manera explosiva, ¿ok? Pero tomó años de crecimiento, de preparación, de desarrollar la programación correcta, las creencias correctas. Yo quiero que hablemos de eso, brother. Yo quiero que hablemos de eso. Porque, ok, vienes de un household en donde tus papás siempre intentaron hacer negocios. Exacto. Yo que conozco la historia, sé que no la hicieron por muchos años. Les fue mal. Sufrí por causa de los negocios que mi papá querían hacer. Exacto. Y tuviste con tus propios ojos que les iba mal a tus padres. No es que a ti te programaron con principios de riqueza o tú viviste en un household donde tú veías abundancia ni nada de eso. Tú te tuviste que reprogramar. Literal. Tu mente. Y, obvio, tú lo decías ahorita. Llevamos años estudiando desarrollo personal y todo esto. ¿Cuán importante para ti ha sido reprogramar tu mente y cómo lo has hecho? O sea, si me puedes decir, por ejemplo, mira, estos son los hábitos que yo hago para reprogramar mi mente y lo hago porque entendí que si lo hacía iba a lograr esto. Claro. Elía, yo creo que la gente, un error que la gente comete mucho es creer en el destino. Ok. Háblame de eso. Pal carajo el destino. El destino es la basura más grande que yo he escuchado en mi vida. El destino lo quiso así. El destino me trajo aquí. Brother, ¿qué destino? Tú fuiste el que llegaste a donde estás. La gente piensa que está destinada. Y la gente no está destinada. La gente está programada. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, dale, toma nota. Pal carajo el destino. Es que tú crees que tu vida está escrita. Y lo que va a pasar conmigo va a pasar. No, lo que va a pasar conmigo es lo que yo decide. Porque Dios me dio el potencial infinito de crear mi realidad. Entonces, esa es la primera programación que le tienen que entender. Porque si tú sigues creyendo que estás destinado, prepárate. Porque te va a tocar lo que sea en la vida. Wow. A menos que te programes como yo me programé. Y yo me creo que estoy destinado para la riqueza y para el éxito. Entonces, no importa. Por más que yo trate de escaparme de la riqueza, voy a terminar podrido en billetes. Ay, Dios mío. Y explícame por qué. ¿Por qué esas creencias son tan importantes? Bueno, las creencias, sí. Por eso es que dije al principio, el tu mentor te da tu creencia. Entonces, yo he desarrollado mis creencias gracias a que yo se las he copiado a mi mentor. Ok. Entonces, tus resultados en tu vida son determinados por tus creencias. Ok. Te lo voy a explicar de esta manera. Mucha gente regresando al árbol de manzana. Si tú tienes un árbol de manzana, y yo tengo un árbol de manzana, mango, que estamos en Puerto Rico. Mango, para los que no son boricuos, pero voy a decir mango porque estoy en Puerto Rico. Yo tengo un árbol de mango en el patio. Ok. Y yo me cansé de comer mango. Y yo vengo con el árbol y digo, ¿sabes qué, arbolito? A partir de mañana, ya yo no quiero que tú me des mango. Yo quiero que tú me des manzanas. Ok. ¿Entendido? Perfecto. Me regreso yo a la casa, duermo, mañana en la mañana voy, y ¿qué crees tú que tiene el árbol? ¿Mango o manzana? Claro. ¡Mango! Porque no le importa el árbol, el tipo está programado por la naturaleza. Su naturaleza es producir mango. Mango. Entonces, si yo quiero cambiar los frutos del árbol, si yo quiero cambiar los resultados de mi vida, si yo quiero cambiar mi cuenta de banco, si yo quiero cambiar mis resultados físicos, yo tengo que comenzar no queriendo cambiar el fruto, es queriendo cambiar la semilla. ¡Wow! Entonces, la gente tiene que entender qué rayos es la semilla. La semilla es lo que produce el fruto. El fruto lo produce el pensamiento. El pensamiento te genera un sentimiento. Esa vibra tuya emocional, física, produce acciones y esas acciones producen resultados. Entonces, no quieras cambiar la manzana si cambias la semilla. No quieras comer manzana sembrando mango. La gente está programada para sembrar pobreza. La gente está programada para no ganar dinero. La gente está programada con semillas de vivir cheque a cheque, de soledad, de escasez, de rabia, de miedo, de ansiedad, de estrés. Entonces, tú tienes que comenzar a tener semillas de abundancia, de amor, de riqueza, de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo, para cosechar esos frutos en tu vida. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Claro, 100%. Entonces, yo primero identifiqué cuáles son las características que yo quiero en mi vida. riqueza asquerosa y absoluta. ¡Ay, Dios mío! Que el dinero me sobre, que no sepa yo qué hacer con el dinero. ¿De dónde yo agarré eso? De mi mentor. ¡Wow! Mira el mensaje que mi mentor me mandó. ¡Ay, Dios mío! Brother, y te quiero hacer una pregunta después de esto, bien importante. Mira, me dijo Daniel, he estado pariciando como loco en San Tropez. A los que no saben que San Tropez es una isla al sur de Francia y en el Mediterráneo. Ok. Pero todavía busqué la manera de exprimirle las ganancias al mercado. Para los que no saben, nosotros somos expertos exprimiéndole ganancias al mercado financiero. Acabo de reservar el jet privado, el más grande, para viajar directo a Houston mañana. 140 mil dolaritos, pero tranquilo que eso me lo gané en 10 minutitos. Si esta vaina baja, donde quiero que baje, en vez de rentarlo, voy a comprar todo ese jet privado, me dijo. Entonces, como yo elegí el mentor correcto, brother. ¡No, for what! ¡Diablo, brother! Eso es niveles. Y tú estás viendo el mensaje. Sí. Como yo tengo el mentor correcto, ¿tú crees que yo me voy a freaking conformar con un pasaje de primera clase en Delta? ¡Wow! ¿Dónde tú crees que yo voy a estar viajando cuando tenga 40 años? ¿En primera clase o en un jet privado? En un jet privado, bro. ¿Por qué es el futuro de tu mentor? Es mi presente, papá. Oye, tú y yo nos compaginamos mucho. ¡Papá! Llevo muchos años siguiéndote. Oye, ese apretón de mano estuvo medio... Medio raro, papá. Así es, brother. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El mentor tiene las creencias que yo quiero tener. ¡Wow, bro! Esto ha estado tan profundo. De riqueza, de seguridad, de autoconfianza, de cómo el dinero se genera. Uy, te doy un ejemplo rapidito. No, porque esto solamente es una introducción a nuestro pensamiento. Pero es que no podemos descargar todo las décadas que yo tenemos haciendo esto. Imagínate, se necesitan como 100 podcasts para... Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo antes tenía una creencia de que para ganar dinero tenía que trabajar. Yo creo que esa creencia la tiene el 99% de la gente. Yo antes pensaba... Mira qué ridículo esto. Yo antes pensaba... No te puedo. Bro, mira esto, bro. Qué ridículo, bro. Yo pensaba que para ganar dinero... Yo me escucho, ¿verdad? Yo pensaba que para ganar dinero tenía que trabajar. No hay nada más estúpido que esa creencia. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Ok, si mi resultado depende de mi creencia... Mucha gente de repente me está mentando la madre ahorita, pero escuchen esto. Si mi resultado depende de mi creencia, déjame cambiar las creencias. Porque yo comencé a emprender no para trabajar. Yo comencé a emprender para pariciar. Para vivir la vida de Rockstar. ¿Me entiendes? Jugar en el Real Madrid. Lo que me estabas diciendo, sí. Entonces, pero tú me conoces, bro. Yo trabaja como un animal. Como un burro. Entonces, yo dije... Pero esto es lo que... Yo me miré para el espejo y yo me dije... Danielito, ¿esto es lo que tú quieres para tu vida? No, yo quiero ser feliz. Yo no quiero estar dando 50 sumas al día. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser feliz. Yo quiero estar como un mentor en San Tropez. Que ni sé dónde queda esa vaina, pero para allá me voy. Para el Mediterráneo, ¿me entiendes? Entonces, yo desarrollé la nueva creencia de que ganar dinero es tan fácil como respirar. Hoy en la casa de Quique, ante las 9 de la mañana, más de 7 mil dolaritos de ganancia. Por una de las muchas fuentes de ingresos que tenemos. Estaba en Brasil. De vacaciones. En cuatro semanas. En unas de las fuentes que dependen de mí. Porque gracias a Dios, de las fuentes que más gano, no dependen de mí. Pero de las fuentes que dependen de mí. Mientras que estaba un mesecito de vacaciones en Maricías, entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Genere 72 mil dólares de ganancia. ¡Wow! ¿Por qué? Porque yo cambié la creencia de que ganar dinero es tan fácil como respirar. En mi vida vuelvo a cometer la estupidez de trabajar para ganar. Eso es una creencia. ¿Me entiendes? Ok, ok, ok. Espérate, yo te quiero hacer una pregunta. Y no sé cómo formularla, pero voy a llegar a ella. Hay mucha gente que está viendo este... Porque mira, mira lo que pasa. Y piensa que estoy loco por el coño. No, yo estoy 100% seguro, pero mira esto. Yo te digo que ese fue un montón del podcast. Como tú y yo llevamos tantos años en el mundo del desarrollo personal. Y en esto de la programación mental y la creación de riqueza. Y tú llevas tantos años programando tu mente para esto. Años, brother. Y yo estoy consciente. Quizá ha llegado el punto que para ti incluso es una idea patética trabajar por dinero. Lo es. Y ojalá que tú lo estés entendiendo también. Pero mira lo que pasa. Y a eso quiero llegar. El 99% de gente que está viendo este podcast, la idea patética es que ganar dinero es tan fácil como respirar. Exacto. Para ellos lo correcto es que hay que trabajar por dinero. Y muchos de ellos se estarán preguntando de qué habla. ¿Cómo es que trabajar por lo más estúpido que uno va a hacer por dinero? Eso es lo que hay que hacer. Literal. Y maybe muchas de estas ideas, cuando tú las dices, su subconsciente hace eh, eh. Como que inclusive probablemente mucha gente estará escuchando esta conversación y dirían, ah, este tipo que he creído de que él habla o como que chocará con su mente. Si no me apagaron ya. ¿Qué tú le dirías a esas personas que quizá ahora mismo no entienden lo que tú estás queriendo decir? Que ellos te escuchan y dicen, pero es que eso no es así. O sea, ¿cómo que respirar, ganar dinero? ¿Cómo que estúpido trabajar por dinero? Si yo me mato toda la semana yendo 40 horas digna y honradamente a trabajar porque, me explico, como que tú estuviste ahí, ¿qué le dirías a esa gente? ¿Me permite hablar con esa persona? Vamos, regálame solamente 30 segunditos. El tú, tener que ponchar todos los días, eso no es normal. El tú, tener que estar preocupado o preocupada a la hora de pagar la cuenta en el restaurante, eso no es normal. El tú, no saber cómo comprarle a tus niños lo que necesitan, eso no es normal. El tú, perder el sueño por los biles de la casa, eso no es normal. El tú, no saber cómo vas a retirar a tus padres, eso no es normal. El tú, no saber cómo vas a hacer el mercado, eso no es normal. El tú, tener que elegir entre un par de zapatos nuevos o echarle gasolina al carro, eso no es normal. Entonces, la gente está acostumbrada a vivir en escasez, en pobreza. Porque esto es lo que tienen que entender. El mundo está controlado por muy pocas personas. No voy a entrar en estos temas raros y oscuros. Pero ellos quieren que las masas estén en escasez. No es porque, ay, qué malos son, quieren que yo sea pobre. No, es que les conviene que estemos tranquilitos y que estemos en escasez. Porque cuando hay escasez, hay ansiedad, hay miedo. Entonces, tú no puedes enfocarte en desarrollarte y en maximizar tu potencial humano divino que tiene si estás preocupado por el dinero. O sea, a la gente no le conviene que tú tengas dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué fue lo que yo hice? Salir del Matrix. Ahora es que se... Entonces, yo dije, bueno, si yo estoy acostumbrado a vivir en escasez, para mí es normal vivir en escasez, yo tengo que comenzar a normalizar vivir en abundancia. Ahí es donde viene el mentor, papá. Aquí los puntos ya se van conectando. Tengo ahora la relación con este tipo que mira cómo vive, que está en Ibiza, que el yate en Miami, que el condo en el Porsche Tower, que lo que la gente se gana en 10 años, se lo gana en un minuto. Unas cosas rarísimas. Y pasar tanto tiempo con él que eso se vuelve normal en mi vida. Entonces, si tú me estás escuchando por primera vez, o si estas ideas están chocando con tu forma de pensar, solamente hazte esta pregunta. ¿Qué tal y si este tipo sí tiene razón y yo puedo programarme para la riqueza? ¿Y qué tal si es verdad que no es normal que yo vive en escasez, que lo normal es vivir en riqueza? ¿Qué tal y si este tipo sí tiene la razón? ¿Y si yo tengo que despertarme, sacudirme, y luchar por la vida de mis sueños? Entonces, yo a ti te diría lo siguiente. Tú, tú que me estás escuchando, ojalá seas un ser humano, espero que no seas ningún extraterrestre, pero si eres un ser humano, tú tienes todo el potencial infinito y divino para conseguir lo que se te dé la regalada gana y para convertirte en lo que tú quieras convertirte y vivir la vida de tus sueños y no depender ni de un cheque, ni de un patrón, ni de una quincena. De repente mucha gente puede decir, pero Daniel, no todo el mundo está, diseñado para ser empresario, no me interesa, no tienes que ser empresario. Hay tantas herramientas, tantas habilidades para producir billetes que no importa si tú tienes o no tienes cualidades de empresario, tú puedes vivir la vida de tus sueños. Entonces, yo le diría a esa persona que se diera una oportunidad de maximizar su potencial y que despierte. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy segurísimo, bro, que aquí va a pasar una de dos cosas. O nos tumban el video. ¡No! O sea, viral. Yo creo que la gente que esté escuchando este podcast o va a amar lo que esté escuchando aquí o lo va a odiar. Literal. Brother, qué información. Yo estoy segurísimo que hay muchísimo más que podríamos hablar. Muchísimo más. Y si a ti y a mí nos dejan, nos quedamos aquí tres horas pegados. Bueno, después es un evento que atender. Sí, imagínate. Un montón de cosas, brother. Vaya para la conferencia que tenemos ahorita. Exacto. Porque realmente te has diversificado en muchísimos campos y uno de ellos específicamente es el campo de Forex. Sí, sí, sí. Que yo sé que has masterizado. Quería preguntarte, bro. Busqué alguna de las entrevistas que me han hecho por ahí. Podría, podría este... Si ellos ponen FTM o Daniele Camero, Daniele Camero. Exacto. Daniele, con una ahí al final, Daniele Camero, FTM o, apareció una entrevista que me hicieron de cómo logré comenzar a operar una cuenta de medio millón de dólares. Súper. Ok. Si quieren aprender eso. Si no, exacto. Pero yo sé que aquí hay mucha gente que escucha este contenido y dice qué hace o cómo lo hace. Que están en el mercado financiero y que están buscando la manera de aprender a que le fonden la cuenta y todo eso. Tú ya lo lograste. Sí. No, gracias. Ya no lo necesito tampoco. Quiero hacerte una última pregunta dirigida para ese público. Las personas que, por ejemplo, y si me da el espacio dependiendo cómo vaya el tiempo, te hago una segunda pregunta. Si no, pues nos vamos para el evento. Pero quería preguntarte las personas que están en el campo del trading también. Yo sé que aquí hay muchas personas que están en el mercado de NFTs, de cripto, de Forex, etc. Mucha gente intenta Forex, intenta cripto y no tiene resultados. ¿Cuál tú crees que es la clave en tu caso? Y si me pudieras resaltar qué resultados han logrado, por ejemplo, en el mercado de Forex específicamente. Ya sé que hablaste que están manejando una cuenta de medio millón de capital, etc. qué rendimientos han logrado para que la gente sepa y cuál tú crees que ha sido la clave para lograr esos resultados como trader. Hoy viernes, 5 de agosto es, cerré la semana con 27 mil dólares en ganancias. Y opero de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿A qué hora terminamos hoy? A las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, multiplica eso por 4. Y acuérdate, gracias a Dios tenemos acceso a herramientas y conexiones en los mercados financieros que producen incluso hasta más. Y no dependen de ella. Y no dependen de yo operar, pero es un arte. O sea, si tú estás respirando, tú tienes que aprender a operar los mercados financieros. Porque yo me siento como la casa de papel todos los días imprimiendo billetes. Pero, ¿cuál era la pregunta que se me olvidó? ¿Qué? 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 ¿Cuál ha sido la clave para tú? Ah, claro. Porque mucha gente intenta Forex, Claro, claro, claro. Brother, brother, es que la gente no entiende. Y no pasan el reto. ¿Sabes? Bro, bro, bro. Yo conozco un montón de gente que ha intentado que le fondejen la cuenta y no pasan el reto. Bro, es que la gente cree que la vaina es técnica. La gente cree que es el Fibonacci, que es la tendencia, que es la velita, que es la colita, que es la cabecita, que va para arriba, que va para abajo, que da la vuelta, para atrás y para adelante. Brother, tal 5% técnico. Es un juego completamente emocional, el juego del dinero. Primero es desapegarse, desasociarse emocionalmente con el dinero. Es un proceso. Yo he estado hasta 100 mil dólares negativos. ¿What? ¿Y tú crees que a mí me va o me viene? No. Porque ya para mí el dinero no existe. ¿Cómo así, brother? Tú nunca viste el lobo de Wall Street. Claro. Cuando se sientan y el tipo le dice, cuando me acabo el martini, 7 minutos con 30 segundos después, tráeme el doble. Cuando me acabe ese, 5 minutos después, tráeme otro hasta que uno de los dos se desmaye. El primer día de Jordan Belfort en Wall Street. Y le dice al tipo, dueño del broker, del corredor. Aquí el dinero no existe. Fugasi, fugasi, fumasi. Es toda una ilusión. Son números que están bien en la pantalla. No te involucres emocionalmente con el dinero. La gente, como tiene una mala relación con el dinero, se involucra emocionalmente, explotan esas cuentas. Pero cuando tú logras dominar tu relación emocional con el dinero y logras dominar el juego de la mente, dominan los mercados financieros. ¡Wow! La vaina es mental, Elías. La vaina, te lo juro, que es mental, Elías. Te lo juro. De repente, mucha gente ni me va a entender de tipo, está loco. Pero es que ya tienen que ir a una de nuestras conferencias, entender quiénes somos, cómo operamos. Pero tú puedes tener la mejor... Yo conozco gente que tiene la técnica, ¿no?, de las instituciones financieras intergalácticas del espacio, de la NASA y de Estados Unidos y no se gana y no se gana ni la cuarta parte de lo que yo me gano. ¡Wow! Claro, yo soy un conocedor, gracias a Dios, de los mercados financieros. Sin embargo, no es la técnica lo que me dan los resultados, es mi mentalidad lo que me dan los resultados y mi relación con el dinero. ¡Wow! Hay gente que domina la técnica bien brutal, maybe hasta más que tú mismo. Pero no tienen la mentalidad. Y por ende, no ganan ni una cuarta parte de lo que tú... Literalmente, brother. ¡Wow! ¿Sabes qué? El tipo de estima, o que una es la empresa que más fondé a cuenta, me dicen, brother, ¿cómo tú tan solo cuando él me entrevistó, yo tenía como dos años operando, ¿cómo tú en tan solo dos años has tenido resultados que a mucha gente le toma diez años? Me acuerdo de Bobadilla. Caballero me preguntaron, ¿cómo tú lograste ese rango cuando a los otros le toman? Yo dije... Realmente a cero. Yo, bueno, muñequito, le dije yo. Te lo juro, ¿cómo tú hiciste en dos años? Me pregunta el tipo de República, checa. Lo que la mayoría de la gente le toma diez. Y yo le dije, esto es un juego mental, esto no es un juego técnico. Domina tu mente y te dominas a ti y dominas la gráfica y los mercados financieros. ¡Wow! Es que tú ya lo tenías, brother. Eso, brother. Es que cuando tienes la mentalidad correcta... ¿Cuántos años tú llevabas ya antes de ser trader? ¡Más de diez años! Estudiando el poder de la mente, programándote para la abundancia, para éxito. Solamente elijé el trading porque la manera más rápida y agresiva de imprimir billetes. ¡Wow! Así que ese fue tu hack. Ya tú tenías esto... Claro, o sea, no hay una manera más simple de hacer billetes que haciendo trading. ¡Wow! Eso te lo juro y te lo firmo. ¡Qué brutal, brother! ¡Qué brutal! Y aproveché la mentalidad que vengo desarrollando... Y esa fue la clave. ...exprimiendo billetes todos los días en el mercado. ¡Qué poderoso, brother! Hemos hablado del poder de un mentor. Hemos hablado de la ley de la asociación, de cómo programar tu mente para la abundancia. Hablamos de trading y no nos podemos ir. Ahora nos vamos con el tema de... Estamos en obviamente un podcast que es traído por Double Stop, por High Bodies NFT. Y siempre le hago una pregunta a mis invitados de sus tenis, de cómo visten, etc. Yo te conozco. ¿Qué llevas puesto hoy, por ejemplo? ¿Me puedes decir? Bueno, vamos para las olas rojas. Las vamos a mostrar ahorita ahí en las cámaras para que las vean. ¿Tienes alguna tenis favorita? ¿Te gustan más las Air Jordans? ¿Te gustan más las Yeezy? ¿Te gustan más las tenis de diseñador? ¿Tienes alguna marca favorita? Fíjate que ahora por High Bodies estoy comenzando a aprender más del tema del hype, del hypeware. Pero yo siempre he sido más de diseñador. Las McQueen, siempre que cargo con las Alexander McQueen. Ahora estoy con las con las Louboutin. Entonces siempre he sido un poco más yo de diseñador. Me encantan las Giuseppe Zanotti, las que siempre me pongo. Las Zanotti, la McQueen y las Louboutin son los que más usan. Son tus favoritos. Ya conocen los gustos de Mr. Danilo. Por si me quieren regalar algo, ya saben. Brother, yo sé que podemos estar aquí diez minutos más hablando. Yo sé que no va a ser la última vez que te voy a traer. Agradezco tu tiempo. A todas las personas que vieron este contenido, ojalá y hayas entendido el poder de la información que fue compartida aquí. Mi brother, gracias. gracias a ti por ser un soñador, mi brother. Gracias, brother. Gracias a ti. Y gracias a toda esta gente linda por escucharnos. Definitivamente. Y ajá, ¿vieron este contenido? Compártelo. Recuerda que si tú te disfrutas de este contenido, estás aprendiendo, suscríbete a este canal, comparte, comenta, en Instagram también. para mí siempre es un honor compartir con ustedes, traer este tipo de información de calidad. Honrado, brother. Agradecido. De verdad que sí. No va a ser la última vez que te aseguro estarás por aquí. Y mi gente, nos vemos en la próxima. Esto fue ¿Qué dice mi gente? Podcast con Daniel Camero.